Con el fin de que las personas trabajadoras cuenten con el respaldo y opciones que requieren para hacer frente a los gastos que involucra un nuevo ciclo lectivo, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal ofrece un producto de financiamiento diseñado para educación que permite financiar desde primaria hasta estudios universitarios. Mediante este crédito, las personas interesadas podrán cubrir diferentes planes de inversión, tales como la adquisición de uniformes, útiles, pago de matrículas, mensualidades, derechos de graduación, compra de libros, equipos de cómputo y otros materiales que se requieran. Este financiamiento es en colones, con un monto máximo equivalente a $25,000, con una cuota que va desde los $14,347 colones por millón, con plazos para pagar de hasta 10 años. Para acceder a este crédito, es el requisito contar con una factura pro forma del costo total de los estudios o carrera a seguir, o de cualquier otro gasto relacionado con la educación, como por ejemplo, colegiaturas, útiles, uniformes, equipo de cómputo, cursos abiertos o de especialización. Para acceder al financiamiento de gastos para educación, las personas interesadas pueden comunicarse con el servicio de Banca Fácil al 2202-2020 o al WhatsApp 8502-2020 o ingresar al sitio web www.bancopopular.fi.cr o a través de oficinas comerciales que tiene el BP, por ejemplo, la de Pérez Celedón.